Desde la Concejalía de Salud nos unimos a las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Murcia en torno a la Semana Europea de la Movilidad y lo hacemos convencidos de que una movilidad activa no solo mejora la calidad ambiental de nuestro municipio sino que también mejora la salud física y no solo física sino también emocional de todas aquellas personas que la practican. Gracias.